...no nos han permitido más que estar a uno. Entonces, ¿qué es realmente? Pues trabajamos con una orquesta, con ordenadores, con tablas, con móviles. Trabajamos, por supuesto, con instrumentos tradicionales, con botellas de agua, con instrumentos que construimos con el propio arduino, que construimos nosotros mismos. Por supuesto, yo vengo de las bellas artes, aparte de la música, por supuesto, hacemos imágenes, proyectamos, performan, intervenciones, interactuamos en tiempo real con kinés, con sensores, para hacer que todo lo que se construye en ese momento sea interactivo y sea abierto. Entonces, con esto tendríamos lo que son los contenidos de acoso, lo que estamos haciendo, y diríamos, ah, bueno, ya entiendo un poco de qué va esto. Pero, a la vez, paralelamente y fundamentalmente, es que no solo somos esto como orquesta y como contenido, sino que, además, hacemos un interrogante, ¿no? Hacemos un interrogante con respecto a qué somos y cómo somos, cómo funcionamos, ¿no? Quería repartirnos unos carapés, pero como no podemos, pues voy a ir. En el concierto como ponencia, utilizaremos la palabra, el lenguaje, como la mejor y más sofisticada. ¿Pintáis con sus sonidos como monitores? ¿Pintáis con sus sonidos que pueden accionarse? ¿El composidor trabajará con sonidos, no necesariamente escritos? ¿En un contexto constante entrehacer y escuchar? ¿Qué supone soñarse en la contemplación de la obra? Nuestra metodología es fundamental. Queremos entender que tanto la creación, el trabajo, como la formación y la educación nos basamos en estos tipos de metodología. La metodología de la modernidad líquida, el rizoma de Deleuze. Conceptos muy conocidos, pero que queremos llevar a la práctica, a la creación. Aquí no hay directores de orquesta. Yo no soy más importante. He sido seleccionado y hoy me ha tocado. Cualquiera de los acuosos podríamos estar aquí. No hay nadie que dirija, no hay nadie que decide qué se hace. Todo se consensúa en diferentes asambleas. Nosotros pasamos en un concepto, en la lógica borrosa, en los conjuntos difusos, que es una propuesta científica. Realmente es una propuesta en la que tú estableces que no existe categoría. Hemos puesto imagen, sonido, interacción. Eso no existe en cartones estancos. Podemos fluir, los de Bellas Artes están generando sonidos. Los propios músicos intervienen en la imagen. No hay fronteras, no hay categoría. Igual que no la hay en las estructuras, en las estudiantes públicas de causa y efecto, tampoco la hay en cómo trabajar. Y sobre todo somos redes. Redes donde la gente interviene. Todos ustedes son acuosos y están invitados a participar. Nosotros no pretendemos estar cerrados, ni en cuanto a contenidos, ni en cuanto a qué hacemos, ni en cuanto a quién participa. Están ustedes invitados. Por tanto, si alguien nos tuviera que preguntar qué es acuoso, somos un espacio de creación donde queremos trabajar y crear. Evidentemente tenemos un gran fallo. Ya lo hemos visto. Un fallo de cómo generar ser gestores culturales. Para eso estamos aquí. ¿Cómo sacar de partido a esto? ¿Cómo hacer que cuando nos invitan a un sitio, decir, pero si somos 40, ¿cómo nos movemos? Hay 250 personas involucradas en esta orquesta. Pero ¿cómo realmente hacer que todo esto funcione? Nosotros tenemos esa participación presencial, donde se hace una serie de propuestas, realizamos contactos por Hangout, donde interfieren directamente los conciertos y además invitamos a que todo el mundo participe a acuoso. Para mí, yo creo que lo más interesante es cuando hemos terminado seminarios, hemos terminado de ayeres, hemos terminado conciertos, alguien se acerca y te dice ¡Ey! ¿Cuándo es la próxima vez? A mí me parece que es la mejor crítica, lo que mejor tenemos de acuoso, que la gente quiere continuar fluyendo cuando realmente la propuesta está aquí. Y por último, abrir franquicias, como nos decían antes, ya hay en México, Saluposo se llama. Cualquier persona que crea estos normas, que crea esta forma de crear, quiera generar su propia orquesta y nos invice, contactemos, y me quedan 25 segundos para que ustedes pregunten qué prefiero. No, no puede recuperar. Bueno, pues entonces no puedo terminar así, tengo que terminar con el tiempo, con este acelere. Bueno, solo decir, solo ha podido acompañarme, acompañarme, perdón, un compañero, compositor, curiosa, y en la ronda de preguntas a mí me gustaría que incluso entre nosotros nos pudiéramos contestar. No sé si Antonella, que no nos deja repartir, canapés, nos deja... ¡Ay! Ahí está. Y si dejamos, no estamos viendo el mismo contesto en la segunda pregunta. Venga, preguntas para Cuso. Aquí hay corriendo, 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 corriendo. ¿Qué tal, Rodas? Buenas. ¿Qué quería preguntarte? Sé que hay un concepto de controlado, un cubrido, pero ¿cómo es un concepto de esto? Pues, por ejemplo, el concepto que hicimos en auditorio. Le voy a poner un ejemplo. Rompemos un poco las jerarquías establecidas, es decir, nos sentamos de espaldas al público. Por ejemplo, no afinamos en mitad del espacio. Por ejemplo, los instrumentistas tenemos que romperle las fronteras de qué es la música, ¿no? Hacerle a alguien que viene de las artes plásticas, es decir, es que yo no sé de música. Esto no es válido. Todo el mundo sabe de música, todo el mundo puede crear. Desde con una botella, con un ordenador. El diálogo, por ejemplo, que se forma entre un músico con su instrumento tradicional y un plástico que está haciendo, a lo mejor, música con círculos, que es una aplicación, que eligen ellos, genera un diálogo y de repente todo se empieza a construir. Hay gente que viene a los ensayos y gente que se interviene en ese momento y dice, yo estuve en un concierto y me gustaría participar. Entra, ¿cuál es tu instrumento? Es mi voz. De forma que empiezan, sí que les das unas pautas. Tú les das, aquí entras, aquí salimos, tenemos estos movimientos, esto ha sido decidido por Asamblea y participan. Y es asombroso cómo la gente lo recoge. lo más, casi esto fue fluyendo a través de distintas experiencias desde el año 2012 y se pedía ritos que siguieran pues trabajando. Pues eso se te contesta. Perfecto. Más preguntas para Silvia. Ahí. Gracias. Hola. Hola, Silvia. ¿Qué tal? El proyecto está súper bien. Me encanta me encanta como rompe las orquestas, no, y es muy más tradicional de las orquestas, pero entonces esta experiencia es igual de gratificante para el público que para los que participan o más para los que participan. Es que queremos romper la frontera entre estas dos diferenciaciones. Realmente el participante se vuelve a construir en compositor porque a todos los que entran que no han entrado en el taller se les explica también la forma de interactuar. De forma que alguien que ha propuesto una serie de tracks cuando llegas con tu propio móvil puedes interferir y romper un poco las fronteras entre espectador y músico. Es verdad que hay un espacio, por ejemplo, en el auditorio que son más clásicos y aunque des pequeños les dimos caramelos para que hicieran ruidos, pero iban todos temerosos a hacerlo porque no se puede hacer ruido en un concierto. Es decir, es complicado también intentar romper eso y esta es una labor también de las redes sociales, de convocatoria, etc. de explicar a la gente que todo el mundo es compositor. Compositor con el áconeo y margen que significa composición, no solo sonido. Hay todos esos elementos con los que trabajamos. Más, perdón. ¿Puedo hacer una segunda? ¿Cuándo es la siguiente presentación? Pues no estamos planteando Berlín. Yo en ese momento estaré en Inglaterra y además, bueno, trabajamos con un proyecto de investigación, yo mismo de la universidad, con Canadá. Entonces, Canadá, ya contacté con ellos, Inglaterra y Berlín a hacer un concierto insisto. Por ejemplo, ese tipo de intervenciones lo que hacemos es contactar vía Hangout y con proyecciones en tiempo real donde todos interferimos con todos. Y sí que hay unas pautas iniciales que todos consensuamos para podernos clavar en esos tiempos, pero hay algo que crece en tiempo real, una obra abierta sin llegar a dejarlo todo al azar. Ahí como ese encontré. Y pues puesto, por favor, a cuoso siempre pondremos el siguiente evento para el que quiera participar, contacte con nosotros, le decimos pautas de Hangout, cuándo nos vamos a encontrar, cuándo sea el siguiente y demás. Esta es un poco la idea. La última que tuvimos se llamaba Pasfermia Sonora cuya temática fue tacto, tacto sonoro, tacto electroacústico. Esta fue la última que hemos hecho ahora en diciembre. Un minuto más para Silvia. Preguntas para Silvia. Este proyecto se ha convertido en muchos años. Aquí Greta quiere. A mí lo que me parece que también es un recurso pedagógico excelente, ¿sabes? Porque el dejarlo todo al azar, de hecho hay un poco de escuela respecto a eso, pero no, todo tiene que ser renalo. ¿Lo habéis pensado y llevándolo también a más a colegios, institutos, a los observatorios? De hecho, parte de la Facultad de Villas Artes y parte de plantear nuevos paradigmas educativos con la primera propuesta que hemos visto con respecto a la lectura. Y hemos encontrado que hay una necesidad por parte del propio alumno de salirse de las fronteras, de lo preestablecido, de quién dirige, de cómo todo el mundo puede intervenir tanto en los contenidos en la creación como en el in situ. Nosotros en Villas Artes, de hecho, Aspermia, por irnos inestésico, todo esto, estaban incrustados y acoso sale de esas fronteras porque los piden ellos. Ya está, terminada la primera sección. Gracias, me has quitado el minuto. Gracias. 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 Gracias.